Volaba un peso en el aire, iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle y el caballo Tarahumara El indio ganó el volado y el lado izquierdo escogió Al cabo que a mi caballo nunca lo he cuarteado yo Sacó unas pepitas de oro que a su caballo apostó Fue la primera carrera que el Tarahumara ganó Dos libres y una forzada para poder apostar Se fue a ganar la segunda en Hidalgo del Parra Como estaba muy caliente lo llevaron a escalón Ahí le quitó lo invicto al alazán de Torreón Lo apodaron el guapardo y también el intocable Nunca necesito cuarta, le bastaba con hablarle De allá de Musquis, Coahuila, le aventaron a la fiera Un caballo muy veloz pero perdió la carrera Su tiempo tres en trescientas y veinte en quinientas varas Ahí se hallaba el secreto porque nadie le ganaba Indio y caballo se fueron porque ya nadie apostaba Y les perdieron la pista en la Sierra Tarahumara Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil